Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con fredesí Resarte es como comer más romitas Que va a ir Mis campanas suenan en mi corazón Corazos de melón Pelús salida del mar Pelé negro de un rejillo Corazos tus ojos en su mundo de sal Sabor de amor Olor de la suerte Corazos de amor Cuero de ser Darios de fresa, sabor de amor Pulpa de la ciudad de la pasión Darios de fresa, sabor de amor Pulpa de la ciudad de la pasión Es el sabor, sabor de amor Al pará, si no en pará Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Tolor de la pasión Boca de piñón Tolor de la pasión Bésame con fredesí Fredesí, besarme es como comer Naranjas en agosto y uvas en abril Sabor y amor, espuma del mar, que déme loco, aquí ha de parada Sabor y amor, sabios de fresa, sabor y amor, pulpa de la punta de la pasión Sabor y amor, sabios de fresa, sabor y amor, pulpa de la punta de la pasión Es el sabor y amor Sabor y amor